Catiusca, permíteme que te voy a interrumpir, pero en realidad no soy yo que te voy a interrumpir. Es un hombre muy justo, que es el presidente Nicolás Maduro Moro, que a través de la vía telefónica quiere conversar con ustedes. Presidente, buenas tardes, adelante. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan por allá en la asamblea de la conferencia de paz? Aló. Bueno, queridos compañeros, estamos aquí en una reunión de trabajo, como siempre evaluando un conjunto de acciones de trabajo. Hoy estamos en jueves de vivienda y estamos entregando viviendas en todo el país. Yo precisamente ahora me dispongo a ir a una jornada de jueves de vivienda, pero bueno, evaluando permanentemente y viendo esta extraordinaria conferencia de paz con motorizados y motorizadas, con los trabajadores de las dos ruedas de la patria. Los felicito, porque están dando un ejemplo a todo el país, están dando un ejemplo a aquellos que se niegan a dialogar, que los motorizados tienen mucha más conciencia que todos esos politiqueros que se niegan a dialogar y que por detrás están llevando la violencia a nuestra patria. Así de sencillo, le están dando una lección, una lección. Y así debe ser cada coyuntura histórica de la revolución. Nos deja grandes enseñanzas, grandes lecciones. Esta coyuntura de este golpe de Estado continuado, que ya está derrotado, pero que sigue haciéndole daño al pueblo, bueno, ha permitido que los motorizados irrumpan como un actor social, como un actor para el bien de la patria, identificados, ahora ustedes son visibles, ya no serán más estigmatizados ni invisibilizados. Ahora van a estar en el justo lugar que tienen que estar los motorizados y las motorizadas, haciendo la paz, participando de la paz del país, en este momento derrotando un golpe de Estado. Fíjense ustedes, toda la campaña de la prensa burguesa, toda la campaña de la prensa burguesa, a los motorizados les han asesinado los francotiradores de las guarimbas fascistas, cinco compatriotas, cinco caídos. Ahora, la prensa burguesa del país, y la prensa burguesa del mundo, que los cinco motorizados que han perdido su vida, es por culpa del gobierno. Y ellos tratan entonces de voltear y manipular, poner el mundo al revés, y eludir la responsabilidad directa que tiene la derecha venezolana, por la violencia de los asesinos de esos cinco motorizados, tenemos capturado a dos y tenemos identificado a otro más. Deben saber ustedes que aquí no va a haber imputidad, va a haber justicia a fondo, hasta la raíz. A lo más profundo de la justicia vamos a llegar con cada uno de los asesinos, de los venezolanos, que han perdido su vida en este golpe de Estado continuado. Tengo que informarles que aquí en la reunión que estoy he recibido el reporte de las operaciones que ordené ayer en Valencia. La prensa burguesa hoy titula tres muertos, catorce heridos, pero no dice que fueron obras de francotiradores de estos grupos guarimberos. Les puedo decir hoy, con las acciones que tomé ayer en la noche y en la madrugada, la Guardia Nacional Bolivariana tomó todo el trigal en Valencia, hemos procedido a allanar los lugares donde estaban escondidos estos bandidos y tenemos seis presos, hemos incautado armas, C4, bombas, y continuamos los allanamientos. Y hemos liberado de violencia todo el sector del trigal, donde estaban las bandas paramilitares de Pablo Aure y de la derecha valenciana. Lo debe saber el país. Aquí tengo la prensa burguesa en mis manos. Toda la prensa burguesa, aquí está. Tres muertos, catorce heridos, dice Últimas Noticias, pero no dice que fueron por bandas fascistas. No dice que fueron bandas de francotiradores. Entonces Últimas Noticias, miente, porque no dice quiénes fueron los asesinos y en qué condiciones de un golpe de Estado que se está dando en el país. Y lo que hace es legitimar las matrices para seguir jugando a la desestabilización. Aquí tengo al nazi Onal. Igual, la represión se desbordó. Se desbordó la represión. Lo que hicieron ellos es un plan de locura allá en Valencia. Aquí tengo el Universal. Tres muertos y catorce heridos en protesta en Carabobo, pero no dice que fueron sus propios francotiradores de la derecha fascista. De la derecha fascista. Ayer nosotros, fíjense, instalamos la conferencia de paz de los estudiantes bolivarianos que dirigen el 70% del movimiento estudiantil del país. ¿Y qué titula Últimas Noticias? Se instala conferencia de robos rojitos. Ah, el día que instalemos la conferencia con los estudiantes de la oposición, dirán, se instala conferencia de paz del movimiento estudiantil. Es la manipulación mediática que nuestro pueblo debe enfrentar con su conciencia. Debemos estar alertas con la guardia alta de nuestra conciencia para que estas manipulaciones diarias no continúen. Yo llamo a una rectificación a quienes pueden rectificar. ¿No es así? Ayer se instaló una conferencia de paz con el movimiento estudiantil. Debería ser una gran noticia que el 70% del movimiento estudiantil venezolano se sentó en una mesa ayer. Ah, bueno. ¿Ese movimiento lo dirigen quién? Estudiantes patriotas bolivarianos. Estoy convocando a los estudiantes de oposición y que declara uno de los subdirigentes que no ha recibido una invitación formal. Lo declara hoy. O sea que hay que mandarle una carta formal por escrito cuando lo he dicho durante cuatro semanas. ¿Qué hubiera pasado, queridos compañeros motorizados y motorizadas? Si hace cuatro semanas cuando hice el primer llamado los estudiantes de la derecha acuden a Miraflores, vienen para acá, se sientan a conversar, no nos hubiéramos ahorrado cuatro semanas de la violencia guarimbera. No estuviéramos contando otra historia de mayor tranquilidad. A cuatro semanas los estudiantes de derecha se negaron y ahora están buscando como excusa que no les ha llegado una cartica. Lo digo por enésima vez. Los convoco al Palacio de Miraflores si no quieren ir porque ustedes siguen avalando a la derecha violenta de este país. Lo mismo lo digo con la oposición política de la MUT. ¿Qué hubiera pasado si la MUT no hubiera abandonado la mesa de conversaciones, la mesa de trabajo? Si los gobernadores de la MUT con excepción de Jerry Falcón no hubieran abandonado todo lo que son las estructuras de trabajo de gobierno. Otro gallo cantaría hoy pero ellos cuatro semanas los he llamado y se han negado porque al final al final son cómplices de esta violencia no tengamos ninguna duda. Debemos saber dónde estamos parados queridos compatriotas dónde estamos parados en cada día cada momento de 18 municipios violentos que había en el país los hemos reducido a 7 puntos uno de ellos Valencia que lo tomamos hoy luego de que francotiradores mataran a dos venezolanos y a un capitán un joven capitán de la Guardia Nacional Bolivariana criminales asesinos guarimberos es lo que son vamos a tomar nuevas medidas estén muy pendientes en las próximas horas seguiremos tomando medidas para liberar espacios para la comunidad liberar espacios para el trabajo para que ustedes puedan con el apoyo de la autoridad de la Guardia Nacional de la Policía Nacional circular por todas las vías de todas las ciudades de nuestro país les doy esa noticia vamos a liberar todos los espacios y los guarimberos bueno irán presos o tendrán que irse no sé para dónde pero esa guarimba violenta que tranca avenidas se va a acabar ya definitivamente en las avenidas principales quería un poco transmitirle a ustedes bueno mi alegría porque se está instalando la conferencia de paz de los motorizados tengan la seguridad que la prensa burguesa mañana no sacará ni una letra de que los motorizados y motorizadas del país que son miles de miles de trabajadores miles de miles de compatriotas instalaron una conferencia de paz vayan ustedes por las calles saquen volantes propaganda entreguen en las paradas en los semáforos entreguen la verdad escrita del motorizado conviértanse ustedes en multiplicadores de la paz en cada cada motorizado que se pare en una esquina en un semáforo saquen un papelito entréguenlo al transeúnte entréguenlo a una persona que vaya en un carro entréguenlo a la gente que va en los autobuses despléguense ustedes como gran fuerza comunicadora de paz para que venzamos como estamos venciendo definitivamente la mentira la manipulación y le demos una lección a la prensa burguesa ustedes son una gran fuerza de paz han tratado de demonizarlos pero la verdad siempre surge por encima de la oscurana de la manipulación los felicito compañeros Jorge Reaza Rodríguez Torres Jaime el Trudy y a todos ustedes motorizadas y motorizados sigamos adelante con mucha convicción con mucha fe que la paz vencerá la mentira y la violencia muchas gracias hasta la victoria siempre seremos presidente muchas gracias por haberse comunicado con la conferencia de paz de los motorizados y la motorizada ¡Gracias!